Este es mi chantla déjenlo muy seguro yo tenía y de quién era esa que había agarrado pero va en juego no va en juego a no pero si no es válido no es que no ha sin nombre diablo si no era lleno de los que va en juego no cuentas que van en juego no es que así no yo pensé que iban en juego esas pues sí ni modo es que si se agarra de alguien que va en el juego obviamente ya termina porque ya el otro no va a encontrar su par si el diablo tenía por ahí cerca no lo tenía hasta allá y va a venir a aparecer aquí la llena y como te voy a entender no lo pone y no tiene volumen eso no sé no por eso te estoy diciendo que es que así va muy delgadito esperamos lo voy a seguir aquí y aquí ah solo ella y el pop se va a ir no entiendo solo ella y el pop se va a ir la burbuja se va a ir se va a ir se va a ir se va a ir rápido 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 no hay tiempo ah sí también los que ya habían encontrado no hay tico yo ya había encontrado una yo ya había encontrado una va entonces lo que había encontrado una déjenla una y que busquen la otra yo voy con la mía ven lo había encontrado ustedes no 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 ya ve ese amarratico porfa no lo veo pero hinchado no sé si es normal eso hinchado si lo miro no quiero que arrascarme un botadito ya quiero ver tu ojo juelas que sí tengo no quiero ver el suyo bien no no le hagas así no lo suma no hombre y como voy a sumir el ojo no le hagas así usted lo hace así ve lo apaga pero lo apaga es que no lo haga para adentro ves no lo cierra hágalo gran chibolona también y hable vaya ya hable es que ya engordó otra vez como no viera como cómeme ya hable ya como que es chirolón ya mira es que ya no hace ni cardio y come mucho ya es mentira que lo voy a hacer sin comer más de lo normal y no hace el cardio como antes ya ha fijado esto va que está columpio que no veo niño esto está todo pegándole a uno esto anda viendome si tópele bien y hola No va a que no respira Toto Llame Toto 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 Se molestó Muy bien Toto Se jodió Toto Toto Ya te vamos a educar Bichito La llena de eso Impacundible Don Johnny ¿Estás seguro? Me puedo quitar ya la venta Son las mías ¿Estás seguro? Obvio No estoy asegurado Pero estoy seguro Lo siento Va a tocar que reiniciar de nuevo Por tu culpa No, de todos modos Ya perdí Si pierdes Lo puedo quitar va ¿Qué pude asugar? ¡A la madre! No, pues si son las mías No sabía que todos quieren ¿Quién es? Yo soy Toto 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 Caliente Caliente Toto Caliente 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 Toto ¿Quieres tocar? ¿Qué pasó? Toto ¿Dónde es? Busca Toto Analítelo Agachate Toto Ajá, si busca No, aquí no hay nada Aquí soy yo Es mi pie ¿Dónde tienes que darle pistas? No, es que no Porque es literal tuyo Entonces, para que no me intercone Toto Agachate Allí estás analizando la llena Y si vos le decís que es vos Ya le estás dando pistas Que nos da de él Que le analices Caliente Caliente Le dice la mona Toto agachate Toto agachate Son igual Miren, caba El Toto Se levanta esto Y donde vean la llena Se lo vuelve a poner y sale agarrado Es bichito Así hacía con los bancos también aquel día Esperen, vamos a ver si de verdad Eh, bichito, no se vale tocar la cosa esa Si te está tocando Se levanta la... Se levanta eso, pues Ah, cabal Se la levanta para ver dónde está Y después se la baja otra vez Y se va caminando Vamos papi Es chiquito, pero es bien vivo Es más vivo que uno Ah, ya anda una, mira No, la veo No, la veo No, la veo Y no se levanta así No 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 No, es que... Quimirina no date vos Es un porrón Es un perro Esa es 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 Esas Esas Esa es ¡Ay! Papi, es que busquen ustedes como que empanadas para revolcar. Juro pollo empanizado. Pechuga empanizada. Pues sí, porque no hacen las trampas. La empanada va a revolcarse. La empanada va a revolcarse. Ya parece como la empanada que hizo la neycia que el día solo revolcaron. Sí, pero esa es la diversión. ¡Puta, mami! ¿Por qué no lo encuentras? Ve por dónde lo tienes. ¡Ay! ¡Mire, mire Chimi! ¡Mire Chimi! ¡Mire Chimi! ¡Mire Chimi! ¡Mire Chimi, Toto! ¡Toto es abajo! ¡Ay Dios! ¡Me encuentras! ¡Mire Chimi! 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 Llek, ¿no lo le levanta? ¡Mire Toca! No, no lo levantes. ¿Ven tratac Source. ¿Y mi orilla sigue? ¡Mire Chimi! ¿De acuerdo con mi orilla otra vez? no porque lo han metido todavía y lo que sí me sucedió son los patas pero me la van y el rico huele que falta falta y chimirín jugar formalizar buscala pues y ve pues muy lejos antes, anda por madre de verdad tonto que estúpido me siento así me siento tonto y señores pasaste encima hay una desgraciada y no le hallaba y ninguna y ninguna y esto jugábamos antes oigan oigan Giro y esto jugábamos antes un minuto quizás yo que pensaba que yo andaba que busque a que hora fue fey con ese palo con este de esquive con que esfuerzo la mía es una sport original quien me esta odiando chile seguí mi voz que diga yo no chile seguí mi voz chile 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 esta cerca esta cerca chile mas adelante no hombre pobrecito mi rena cuaja jajaja jajaja